Apreciados artistas, cordial saludo. Para mí es un honor estar con ustedes, colocar su música y especialmente disfrutar de todas sus producciones. En estos 17 años queremos llevar la música a todos nuestros amigos y a todos nuestros oyentes. Así que esperamos que sigan disfrutando de la buena música durante muchos, muchos años más. Recuerden, Radio Escon Online, una emisora con un estilo diferente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Hola, ¿qué tal amigos de Radio Escon? Soy Luis Clavijo, director productor de Zumba la Orquesta Internacional. Desde los estudios de Zumba la Orquesta en la ciudad de Cali, Colombia, me permito felicitar a mi amigo Freddy. Y a los 17 años de Radio Escon. Y a todos los artistas que están participando en los premios Radio Escon. Fuerte abrazo, saludos y buena suerte. ¡Háganlo! 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 ¿Qué tal amigos de Radio Escon Online en Santiago de Cali? Les saluda el grupo DJ. Y nos unimos ustedes a su celebración de los 17 aniversarios. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Radio Scom ¡Felices 17 años! Que sigan tocando la mejor música Por muchísimos años más ¡Y échale! ¡Canela! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Radio Scom! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti Radio Scom, a Freddy y a todo el equipo de esta gran emisora online! Que sean muchísimos años más Agradecimientos muy especiales por todo el apoyo que siempre nos dan a nosotros los artistas Yo soy Vivi Lazar de Cali, Colombia Y encantadísima siempre, agradecidísima siempre con ustedes por apoyar mi música Ahí, a ti, que escucha Radio Scom Ahí siempre vas a encontrar a Vivi Lazar ¡Que sean muchos años más! ¡Picos para todos! Vaya mi gente, soy Huito Colón Y quiero enviarles una gran felicitación a Radio Scom Online En Santiago de Cali En su 17º aniversario Así que mi gente, felicitaciones siempre ¡Vamos allá! Para tocar timbal Para tocar timbal Hola amigos de Radio Scom, en nombre de la Orquesta Femenina de Caché y Francielena Les deseamos muchas felicidades en este nuevo aniversario Gracias por ese apoyo, por esa programación tan profesional y tan chévere que tienen ustedes Así que, que sean muchos años más de buena música y de muchas felicidades Porque es pura fantasía, nuestro amor Hola que tal mi gente, por aquí les saluda este servidor Ale del Castillo Y quiero enviar un saludo muy especial de Happy Birthday a Radio Scom Online Que está cumpliendo 17 años al aire Llevando nuestra música, apoyando a todos los cantantes y músicos y orquesta del mundo ¡Rayescom! ¡Happy Birthday! Que Dios los bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más Se lo dice desde Europa Ale del Castillo ¡Te estoy mirando desde el castillo! Hola amigos, les hablo Alfredito Linares Y este es un saludo muy cariñoso y con mucha salsa Para Radio Scom Online Con su director Freddy Que haya mucha salsa, muchas felicitaciones Y sigan para adelante Hola a todos, yo soy Betsy Moreno, cantante colombiana de Salsa Sony Bolero Y este saludo muy especial es para mis amigos de Radio Scom Online En sus 17 años y a su director Freddy No sin antes agradecerles tanto apoyo para los artistas como yo Disfruten de mi música en Radio Scom Online Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Arroba Betsy Cantante Oficial Un beso para todos ustedes Y feliz aniversario Radio Scom Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda Héctor Palacios Cantante de la agrupación Chinastía Vallenata Bueno, somos los colombianos que vivimos en la ciudad de Siamen, China Cantamos vallenatos en chino Y otros ritmos colombianos también en chino Para que allá conozcan nuestra música colombiana Y hoy queremos enviar un especial saludo a Radio Scom Online Felicitaciones, queridos amigos de Radio Scom Online Porque están de aniversario Y este mensajito de parte nuestra de Héctor Palacios Chinastía Vallenata va para ustedes En este lindo aniversario Y les deseamos muchos éxitos en todo lo que sigue allá en sus programas Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Héctor Palacios Vallenato Chino Para que vean un poquito de los vallenatos en chino que hacemos Fuerte abrazo, cordial saludo, feliz fin de semana Que te amé con ilusión Que te di mi corazón Vaya mi gente, ¿qué tal? Soy Charles Quiñones, cantante original y dueño de la orquesta La Fórmula 8 de Cali, Colombia Hoy quiero enviar un saludo muy especial de feliz cumpleaños para Radio Scom Vaya, 17 años en línea Un abrazo fuerte, gracias por el apoyo Que lleva la salsa caleña Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Betty Carr De Máquina de Tiempo Orquesta Y desde mi calurosa Cali, Colombia Envío un saludo muy pero muy especial para Radio Scom Online Santiago de Cali En su aniversario número 17 Gracias Radio Scom por apoyar la salsa caleña La salsa colombiana Y la salsa a través del mundo Happy birthday, feliz cumpleaños Saludos y recuerden que Lo que está flojo, que se caiga Hola mi gente, los saluda Alex Castigar Doctor del género Vallenato Y quiero enviarle un saludo muy especial Para la Radio Scom Online Quien está en su 17 aniversario Felicidades para todo su equipo de trabajo Y para la Radio Online A nivel internacional Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Della Ríos Compositora de Música Popular Desde Tameses, Antioquia Quiero desear un saludo muy especial A la emisora de la Radio Scom Online En Santiago de Cali, Colombia Por sus 17 años en línea Muchas felicidades Hola amigos, quiero felicitar a Radio Scom Por su 17 aniversario También quiero agradecerles a todos ustedes A todo el staff Por ese apoyo que nos brindan A los artistas en desarrollo Queremos agradecerles siempre Porque siempre están ahí para nosotros Te saluda Derek Levis Desde la ciudad de Houston, Texas Usando un especial para Radio Scom En historia online En internet Está cumpliendo años No se olviden ustedes Para celebrarlo de corazón Son 17 años en Radio Scom en línea Así que Dios me los bendiga Si los quiere Fernando Mora ¿Qué tal amigos? Soy Domingo Rendón de Venezuela Y quiero enviarle una felicitación de cumpleaños A Radio Scom Online Que en este 4 de Agosto Estarán arribando A 17 años De feliz existencia Apoyando los talentos emergentes Los diferentes géneros musicales Mi felicitación A todo el personal A su directiva Y gracias por aportar Ese granito de arena Para que nuestro trabajo musical Se conozca en todas las latitudes Así que feliz cumpleaños Que la pasen muy bien Y les digo así Feliz, feliz cumpleaños En este día Te cantamos con cariño Y que la pasen muy bien Con tu familia Y con todos tus amigos Así que feliz cumpleaños Radio Scom Mis redes Arroba Domingo Rendón Oficial Un abrazo desde Venezuela Bueno queridos amigos Mi nombre es Julián Flores Cantante del Combo de las Estrellas Y en este marco de Feria de Flores Queremos saludar a los amigos De Radio Scom Online Están celebrando 17 años Estamos felices Vamos a compartir con todos ustedes Un mensaje y un saludo De tu Combo de las Estrellas Para que lo disfruten Si en esta Feria de las Flores Me presento aquí señores Creo que me están esperando El nombre me lo reservo Pero me dicen el vago Hola, hola Mi nombre es Eduard Gallego Quiero felicitar a Radio Scom Por su aniversario Por sus 17 años en línea Dios me los bendiga Radio Scom Por aquí desde Oando Valle Colombia Eduard Gallego Saludos Cumpleaños feliz Te deseo a ti ¡Wepa! Felicidades Soy Elizabeth Timbal Y quiero desearle un feliz cumpleaños Allá en Cali A mis amigos De Radio Scom Online ¿Ok? Sus primeros 17 años Y yo sé que vienen muchos más Gracias por su apoyo Y a celebrar Se dijo ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Mua! 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 ¿Qué tal mi gente? Te habla Elmer Moreno Cantante de la Orquesta Calle 10 de la Ciudad de Buga Y queremos mandarle un saludo Muy pero muy especial A Radio Scom Online De Santiago de Cali En sus 17 años Trayendo diversión Y esparcimiento A toda la gente de Colombia Y el mundo Mil felicitaciones Disfrútenlo Y recuerden Calle 10 Orquesta Quiero enviar mis más sinceras felicitaciones A mi gente linda de Radio Scom En sus 17 años de emisión Dándole alegría y felicidad A todos los radioescuchas De Colombia Y el mundo Soy Ron Idrun Con todo el cariño Director de la Orquesta Internacional Calle 10 Donde hacemos salsa, salsa, salsa Colombiana Solo para ti Y se escucha aquí en Radio Scom En sus 17 años Ahora Y muchos años más Que se vienen Felicidades mi gente Un abrazo ¿Qué tal mis amigos? Soy José Cheo Torres Directamente desde Puerto Rico Y paso por aquí Para saludar y felicitar En su aniversario Número 17 A Radio Scom Una emisora Con un estilo Diferente Recuerda José Cheo Torres Te exhorta A que sigas en sintonía Y de paso Le deseo Muchas felicidades A Radio Scom Te lo dice Te lo dice tu amigo José Cheo Torres Claro Felicitamos Hoy día Es su cumpleaños A Radio Scom Se lo dice Ángel Gil De los hermanos Gil Del bañalato Con esta canción De su propia autoría Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Un día Un día como hoy Dios te premió Un día como hoy Te dio bendición Pa' alegrar tu vida Feliz cumpleaños Que felicidad Que mi Dios te cuide Y te cuide Por siempre Hasta la eternidad Un padre Vera Dios me lo bendiga Feliz cumpleaños Radio Scom Se lo dice Ángel Gil De los hermanos Gil Del bañalato Hola amigos Soy Claudia Burbano De Guapa Orquesta Y hoy Enviándoles un saludo Muy especial A los amigos De Radio Scom Online Santiago De Cali Por sus 17 años Feliz Feliz aniversario Y que sigan Programando La mejor música La salsa Un abracito Hola amigos Les habla Javier Ortega De Javier Ortega Y su orquesta En esta ocasión Celebrar Y felicitar El cumpleaños De Radio Scom Online En Cali En sus 17 años Felicitaciones De corazón Desde Pasto Nariño Colombia Para Radio Scom Felicidades Hola Les habla Jorge del Baile El compositor De éxitos Estoy enviando Un saludo Muy especial Y una felicitación A Radio Scom En sus 17 Añitos 17 años En línea Al aire Dejando la mejor música Y sobre todas las cosas Apoyándonos A los artistas Que Dios los bendiga Y muchas felicidades Mi gente Saludos Saludos Mi gente Que tal Les habla Por acá Yoersi El emperador Desde Caracas Venezuela Para desearles Un feliz Aniversario En los 17 años Que está cumpliendo La familia Radio Scom Que la sigan Pasando excelente Muchísimas gracias Por su apoyo A este servidor Y que sigan Cumpliendo muchos años Más Se les quiere Ya tú sabes Que tal amigos Les saluda John Benis Cantante de Salsa De Cali Colombia En esta ocasión Quiero felicitar A Radio Scom En sus 17 Años De aniversario Así que Sigan por Radio Scom Escuchen mi salsa Y pásenla Jugando Chao Hola que tal amigos Les habla Hugo Candelario González Desde Cali Colombia La sucursal del cielo Quiero sumarme A esta grata Felicitación A esta fecha Tan especial Por los 17 años De Radio Scom Online Este servidor Quiere sumarse Y quiere felicitar De pie Saludar Aplaudir Por esta fecha Especial Tan importante Para la música Y para la radio De Colombia Y del mundo Este servidor Con mucho cariño Hugo Candelario González Chao Chao Hola que tal Nuevamente Jairo Mantilla Estamos celebrando 17 años De Radio Online Felicitaciones Esos logros Se han logrado Con éxito Y siempre Con la fe En Dios Dios Me bendiga A la radio Online Dios me lo bendiga Y a su Directores Les saludo A Jairo Mantilla Hola Desde Caracas Venezuela Reciban un cordial Saludo De parte De Jóvito Eduardo El Sonero De Chacao En esta oportunidad Quiero enviarle Muchas felicidades A Radio Scom En Santiago De Cali En Colombia Por su 17 años En línea Apoyando siempre La salsa Vaya Salsa Así que Radio Scom Pa'lante No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Saludos mi gente De redes sociales Julio Flores El Diamante La Salsa Por aquí Desde Tampa Florida En esta oportunidad Para felicitar A Radio Scom Online En su 17 Aniversario Que cumplan Mucho más Que lo dice El Diamante La Salsa Julio Flores Aprieta ¿Qué tal amigos? Les habla Charlie Candamil De Candeleo Orquesta Y queremos enviar Un saludo De cumpleaños A Radio Scom Online Colombia Por sus 17 años En línea Felicitaciones De parte De Candeleo Orquesta Desde Santiago De Cali Y que sigan Cumpliendo Muchos más En línea Y que esta emisora Siga siempre adelante Con el poder de ellos Felicitaciones Hola, hola Hoy quiero saludar A Radio Scom En su cumpleaños Número 17 Muchísimas gracias Por apoyar siempre A los artistas Y siempre Está ahí Superviniente De todos nosotros Desde Cali, Colombia Un beso gigante De Karim Varger La Negra De la Salsa Huele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Y hoy quiero hablarte A Radio Scom Feliz cumpleaños Préstame a mi padre Dame unos minutos Para recordar Que se siente Abrazando O como decirle Que ya en nuestra casa Todo lo extrañamos Hace falta Su risa Y hasta Su regaño Amigos Somos El Tribo América Y estamos felicitando A la emisora Radio Scom De la ciudad de Cali En su cumpleaños Nuestras felicitaciones A la emisora Happy birthday Radio Scom Happy birthday To you Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año Sin fin Felicidades a Radio Scom En sus 17 años Son los deseos De su trío musical Los Príncipes de Colombia Feliz cumpleaños Vaya mi gente Aquí te habla Huito Rodríguez Desde Pennsylvania USA Soy el propietario De NMJ Animal Music Y en conjunto Con mis artistas Y su servidor Quiero Invitarlos a todo A desearle Muchas felicidades A Radio Scom Online En Santiago De Cali Colombia Por sus 17 años En sintonía Llevando la música No solo Mía Pero de muchos artistas Y siempre Llevando Todo lo bueno Al mundo entero Muchas felicidades Espero que sigan Y que sigan Y que sigan Vaya Hola, hola ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Juan, Dani Y Andy Los 50 De Roselito Y queremos enviar Un saludo muy especial A toda la familia De Radio Scom Online En Santiago De Cali Celebrando estos 17 años De trayectoria Muchas gracias Por el apoyo Gracias por apoyar La música tradicional Colombiana Felicidades Paso volando Y no a cantar Su bellemático apretado Pajarito resabiao Suelta ese beso robo Felicidades Es cumpleaños Ven que te necesito Te necesito Te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme solo en la cama Hola mi querido público Contentísimo de saludar A Radio Scom En línea En Santiago De Cali Colombia Celebrando su 17 años De aniversario Tremendo Así que estoy contentísimo Que el apoyo Ha sido 100% Sigan apoyándolos Y yo tengo un nuevo tema Que se llama El mejor momento Que yo he conocido Lo pueden encontrar En YouTube Bajo que está la palabra Spotify iTunes Y en todas las redes sociales Así que felicidades A Radio Scom En su 17 año aniversario La palabra Hola que tal somos Madre Caña Queremos enviarte un saludo Muy especial A nuestros amigos De Radio Scom Online Y felicitarlos Por sus 17 años Un besito para todos Vivo mi gente Soy valiente Alegro el ambiente Y a todos los presentes Hola amigos Hola amigos Soy Mónica Fuentes Un saludo bien especial A Radio Scom En sus 17 años Mil y mil y mil Felicitaciones Un beso Chao Que tal amigos Colombia Por su 17 aniversario Salsa lo que hay ahí Richard Godoy Richard Godoy 33 YouTube Richard Godoy 64 En Instagram De fondo mi tema Mona Luisa Payalo Con sabor Radio Scom Nosotros somos la orquesta Salsa y Control Y hoy queremos felicitar A Radio Scom Por sus 17 años Felicidades A esa gran emisora Que se llama Radio Scom Por esta tarde cumpleaños Le doy felicitación Ella siempre nos ofrece Y lo hacen de corazón Apoyan a los artistas Y me ofrecen diversión ¿Qué tal amigos? Les habla Gilbert el Parrandero Quiero felicitar De manera muy especial A Radio Scom Radio Scom En su cumpleaños Número 17 Gracias por apoyar A los artistas colombianos Gracias Por siempre ayudarnos Por siempre tendernos en cuenta Felicitaciones Por su cumpleaños Radio Scom Y que viva Y que cumpla Muchos más Hola a todos Soy Gilbert Martín Camacho Director y vocalista De GMA Orquest Quiero enviarles Un saludo muy especial A Radio Scom Online Hoy en sus 17 años De cumpleaños Desde esta hermosa ciudad De Chicago Donde me encuentro Haciendo una pequeña gira Un abrazo para todos Que Dios los bendiga Gracias Radio Scom Por apoyar nuestra música Un abrazo grande A todos ustedes Te lo dice GMAO Hoy está de cumpleaños Hoy está de cumpleaños La emisora Radio Scom Online 17 años Saludos del cantautor Jorlin Castro Desde Venezuela Desde Venezuela Hoy está de cumpleaños La emisora Radio Scom Online Te quiero felicitar En el día de tu aniversario Soy Manuel Villacuello La cultura de la cultura El talento Y la creatividad De los artistas colombianos Felicitaciones a su director general Freddy Mera Y a todo su equipo De colaboradores Radio Scom Online 17 años En el ciberespacio Hola amigos de la música Soy el rockero salsero Mark Brookings Y vengo a felicitar A Radio Scom Por los 17 años De aniversario Que han cumplido Yo espero que sean muchos más Son wow 17 años de esfuerzo 17 años de trabajo Radio Scom En Santiago De Cali Muchas felicidades En tu 17 Aniversario Que sean muchos más De parte Del rockero salsero Mark Brookings Felicidades Tus ojos son tan lindos Que lo que quiero Es verlos En cada momento Hola mis queridos amigos De Radio Scom Hoy nos paso por aquí Para felicitarlos Por esos 17 años De éxito De triunfos De excelente programación Y también para agradecerles Por el apoyo Que siempre me han leído De corazón Deseo que sean Muchísimos años más De triunfos Y de éxito Y bendiciones Para todos ustedes Los quiero muchísimo Y les deseo Un feliz cumpleaños Radio Scom Chao chao Hola como están Los saluda Mónica Erazo Vocalista Y dueña De Las consentidas Del vallenato Así que En este momento Quiero felicitar A la gran emisora Radio Scom Online De Santiago De Cali Colombia Felicitarlos Por estos 17 años De trayectoria Así que De todo corazón Le deseamos Muchas bendiciones Muchos éxitos Y que tengamos Radio Scom Online Para mucho rato Así que Un abracito Un besito Y muchas felicidades La rumba No tiene raza Para la rumba No hay color La rumba Se baila en masa A un calla Frío Calor Hola gente linda Yo soy Sandra Luz Artista caleña Y quiero enviar Un saludo muy especial A Radio Scom Online En su 17 aniversario De verdad Muchísimas gracias Por estar allí Apoyando al artista Un abrazo Y feliz cumpleaños Un saludo muy especial Para mis amigos De Radio Scom Online En Santiago De Cali Que llegan a 17 años 17 años De alegría De sabor Y de impulsar A los artistas Yo soy Luis Ramírez Director De la revista Colombiana Y nos encuentran En redes sociales Como La revista Colombiana Un saludo muy especial A toda mi gente linda De Radio Scom Online En su 17 aniversario Su amiga Eli Vacanti Desde Cali Colombia Deseándoles siempre Lo mejor Que Dios los bendiga Que los llene De muchísimos Pero muchísimos Éxitos más Muchísimas gracias A Freddy Siempre por todo su apoyo Y por toda su colaboración Con nosotros los artistas Un abrazo gigante Recuerden Eli Vacanti Hola que tal amigos Yo soy Evelyn Díaz Cantante de Cali Y quiero enviarle Un saludo muy especial A todos mis amigos De Radio Scom Online Por sus 17 años Muchísimas Muchísimas felicidades Que sean muchísimos Años más Y recuerda Y recuerda mi música Evelyn Díaz Cantante Estoy en Facebook Eve Raya Del dolor Tú crees que yo soy tonta Que no me doy cuenta Pero lo que no sabes Es que perdí la cuenta Un abrazo muy grandote Y bueno Escucha mis canciones En Youtube Entra ya Muchas felicidades Y recuerden Hay que felicitar A todos los amigos De Radio Scom Online Porque son 17 años Que no es cualquier cosa Un besote Hola que tal mi gente bonita Soy Fabián Rodas Y le quiero dar Un abrazo Felicitaciones A Radio Scom Por cumplir 17 años Al aire Que maravilla Radio Scom Una emisora Espectacular Que les lleva a la música Que todos quieren escuchar Radio Scom 17 años Que yo los bendiga a todos Un abrazo Para Radio Scom Hoy quiero pues saludar Y tengo una sensación Tiene 17 años Al aire Y a Radio Scom Que maravilla 17 años Al aire Radio Scom Que belleza Que maravilla Hola yo soy Diana Vales Y le canto a la vida Le canto al amor Y quiero cantar Y felicitar A Radio Scom Online Punto com Claro que si Porque son 17 años De éxitos De sueños Hechos realidad De mucho apoyo Para grandes artistas Y también Para quienes estamos Construyendo un sueño Hecho realidad Yo soy Diana Vales Y quiero enviar Muchas felicidades Muchos éxitos Mucha prosperidad Caminos abiertos Por doquier Muchísima luz A todo el equipo De Radio Scom Online Punto com En estos 17 años 17 años Feliz Hola que tal mi gente Soy Aura Ángel Cantante En la ciudad de Cali Y soy muy contenta De celebrar Los 17 años De Radio Scom Online Felicidades Que Dios los bendiga Y que sigan muchos éxitos ¿Qué tal amiga y amigos? Desde Cali, Colombia Los saluda Quique Luna En esta oportunidad Quiero enviar un saludo gigante A toda la gente De Radio Scom En su 17º aniversario Felicitarlos de todo corazón Y quiero invitar a toda la gente Para que vaya a escuchar Mi música ahí En Radio Scom Sobre todo mi nueva canción Como decirle adiós Ya saben que me encuentran En todas las redes sociales Como Quique Luna Salsa Y Quique Luna 3D En Instagram Bendiciones para todos Y felicidades nuevamente En su 17º aniversario De Radio Scom Desde aquí Desde Cali Colomés Amigo Quique Luna Bye Bye Hola que tal Nosotras somos Divinas Y desde Maracaibo Venezuela Junto a San Francisco TV Queremos enviar un gran saludo A toda la gente hermosa De Radio Scom Online Y no olvides seguirnos En nuestras redes sociales Como Divinas Música Se les quiere Hola amigos Muy buenas tardes Nosotros somos Con su pasión Sugar Meek Yo soy Karol Y Mochel Feliz aniversario Radio Scom Online Por sus 17 años Feliz aniversario Hola que tal mis amigos Soy Benicia Cárdenas Y quiero felicitar A Radio Scom Online Allá en Santiago De Cali, Colombia Por sus 17 años Felicidades Feliz aniversario Desde Italia Con mucho cariño Benicia Feliz aniversario El nacimiento El nacimiento ¡Gracias!